Vientito quesos del río que acompañas el calor Vircas que son la distancia del recorrido del sol En la quietud de la tarde hace sonido el tiempo Y las chicharras se encienden pa' cobijar la canción Cantan los filgueros y navegan por el viento Como las burbujas de jabón en aquel tiempo Beben la luz los mollares y cae sobre la flor Todo el tiempo es la distancia del equilibrio del sol Recostado en el silencio del nacimiento de un árbol Ramas que sonidos nuevos, ramas para los descontos Cantan los filgueros y navegan por el viento Como las burbujas de jabón en aquel tiempo Cantan los filgueros y navegan por el viento Como las burbujas de jabón en aquel tiempo ando por el viento En contacto con los juventos